Comenzamos a desarrollar toda la información destacada de este día y del proyecto del aporte solidario extraordinario, las grandes fortunas o de las grandes fortunas, porque llega al Senado Nacional, por eso ya mismo saludamos a Flor Barragán. ¿Qué tal, Flor? Buen día. Muy buenos días, Silvi. Sí, después de la aprobación en diputados, entonces al proyecto del aporte extraordinario todavía le queda el Senado antes de convertirse en ley y hoy empieza el tratamiento en comisión. La novedad es que esta vez el presidente de quien preside la Comisión de Presupuestos donde va a llegar el proyecto, que es el oficialista Carlos Cacerio, dijo, estamos abiertos a modificaciones si es para mejor. Que no es poco, ¿no? En el marco de lo que fueron los cuestionamientos de muchos sectores al proyecto. Claro, de diputados no salió ningún cambio, tanto del sector empresario ni de la oposición. Pero veremos si de senadores sale algún cambio. De hecho, en los últimos días, con la muerte del banquero Jorge Brito, se dio a conocer la última conversación que tuvo con el presidente Alberto Fernández. Y fue precisamente el aporte extraordinario. Que el presidente le dijo, ¿cómo vas a decir lo de la rebelión fiscal? Claro, había sido muy duro, Brito, ¿no? Claro, y entonces le dijo, presenten distintas alternativas y las vamos a tener en cuenta. Ya sé si eso tuvo alguna relación, no lo sabemos, pero lo cierto es que tenemos para compartir entonces cuáles son los pedidos para ver después si hay algún cambio, a ver si algo de esto se aplicó. Pedidos empresarios, estos son particularmente de la Unión Industrial Argentina, si ven hay muchas cámaras que están presentando. La UIA es cercana al gobierno, entonces por eso los trajimos. Están pidiendo excluir activos productivos, es decir, que no te recaiga el aporte. Por ejemplo, si vos tenés una máquina como parte de tu patrimonio, según la AFIP son los menos. Pero bueno, ese es el pedido de la UIA. Flor, Miguel Acevedo lo había señalado, ¿no? Previamente ya la semana pasada esto por parte de la UIA en el marco de los cuestionamientos de los distintos sectores que respaldaban por ahí nomás el proyecto. Sí, sí, lo pide la Unión Industrial Argentina y se sumaron muchas otras cámaras. Eximir el ahorro de moneda local, es decir, dice, si vos tenés, no sé, plazo fijo, todo tipo de ahorros en pesos, que eso no pague el aporte extraordinario, porque aumentemos el ahorro de monedas nacional. De hecho, bienes personales exime, por ejemplo, las obligaciones negociables, que es un tipo de ahorro. Pagar con inversiones, es decir, en vez de que tengas que pagar, que eso funcione como un bono que vos tengas que invertir en tu empresa. Ahí va. También tenemos pedidos ya para cerrar del lado de la oposición. A ver, sí, porque también desde los distintos dirigentes, básicamente juntos por el cambio, ¿no? Sí, juntos por el cambio, pero también del sector de La Habana y de la izquierda. Ahí va. Sumar partidas para la emergencia. Por ejemplo, dicen, si sacaste el IFE, puede ser una buena oportunidad para dar algo para la emergencia. No subsidiar el fracking. Este viene del lado de la izquierda, sobre todo, porque una gran cantidad de la recaudación iría a subvencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vaca muerta. Y, bueno, desde la izquierda resaltan que eso sería danino para el medio ambiente. Bueno, que vaya a otro destino. Y, por último, esto viene más del sector de La Habana, que te dicen, presentá un proyecto complementario de empleo e inversión. Por ejemplo, ahora vos decís, bueno, paguen un aporte extraordinario. Bueno, que esto venga complementado con un proyecto, no sé, de rebaja a si contratás empleados, por ejemplo. Así que esto es un poco el panorama de lo que se pide. Flor, si esto ocurre, si alguna de estas modificaciones se lleva adelante, volvería el proyecto a diputados, ¿no? Sí, habría que ver... En ese trámite parlamentario habitual con modificaciones. Claro, sí, habría que ver qué se va a tomar en cuenta, tanto en las comisiones como después también en el recinto. Bueno, abierta la puerta, entonces veremos lo que pasa en la Cámara Alta. Gracias, Flor.